Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos de vuelta en Minecraft Nos encontramos aquí en Skyward y bienvenidos hoy a una nueva entrega Hay una nueva entrega que ha aparecido aquí, yo que sé, tío, un de esto de L3, ¿sabes? En plan ahí, la nueva entrega de la marca Microsoft Es un nuevo juego diseñado en el futuro Vale chicos, lo he dicho, a ver Estamos en OP Chess Sí chicos, esta serie que tanto nos gusta a todos Y que es tan bonita y tan preciosa Y que... Este tío va a pillar ya Eso está más claro que el agua, que sí señor No, 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 no me de con el arco con retroceso Ay, muy bien, creo que es que un retroceso Efectivamente, ay, qué rico, ay, qué rico Si es que me lo huelo Si es que sal, 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 compañero, sal Sal, lo estás desando, lo estás desando, lo estás desando Ay, casi Vale chicos, a ver, vamos a quitar el cactus del medio que me quita visión A ver, a ver, a ver, compañeros Soy consciente de que el que salga se va a tomar por saco, ¿no? Tú eres consciente de ello, compañero, tú eres consciente Vale chicos, a ver, tenemos que ir a por este parque list, eh Vale, aquí me la estoy jugando cinco pueblos, la verdad Como me de con el arco, vale, vale Ojo, ojo, mierda, es que me están Vale, vale, buenísima Ojo ¿Qué? Pero No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, va a tu casa Mucho underpin, mucho susto, pero en realidad Tienen menos armadura que yo, así que Vale, quedamos siete Me la juego Vale, vale, bien, bien, bien Venga, hasta luego señor, que le vaya bien Que me están tirando flechas desde cuenca Vale chicos, me están tirando flechas desde No, pero, no, espero que no me den, o sea Vale, 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 tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tranquilidad, tranquilidad, chicos Vale, veis a ese tío Pues va a pillar Uy, chaval, que le ha dado y todo Vale, ojo Ojo que lo secamos Ojo que lo secamos Vamos Vamos Vamos, que te saco No, no lo saco en la vida O sea, no No me des No me des No me des Uy, tiene retroceso, eh Confirmamos que el tío tiene retroceso Confirmamos que el tío está muy tocado También A ver, espera, voy a comer un poquillo Ahí va Vale Aquí me la estoy jugando cinco pueblos Pero yo soy feliz Claro que sí Venga Hasta luego, Dani Eso, por cierto Eso te pasa Eso te pasa porque Por creerte el mejor del mundo Y ir en plan a saco, ¿sabes? Pues normal que te ocurra eso En vez de utilizar la enderpele que tenías Que no te has acordado Ok, chicos Bueno, estamos aquí de vuelta Como vos estáis viendo En el mapa de Sundae Vamos a ver que taso os da En esta segunda partida de Este modo de juego tan rápido Tan supremo Y tan campero al mismo tiempo Esto se supone que lo pusieron en plan Para que la gente Fuera en plan a saco En plan pim, pam, pum Y lo que en realidad han conseguido Que la gente campee En plan Uy, chaval Creía que la trampilla era la mía, tío Y me quedé en plan Muy cagado Vale, chicos Pues lo dicho A ver, nos ponemos esto Nos ponemos esto Otro, esto también Y el pantalón ¿Dónde está mi pantalón? Vale, aquí, aquí, aquí A ver, voy a ponerme la paga de 12 de daño Vale, me están haciendo puente, eh Venga, venga No, mierda, mierda, mierda Lo reviento, lo reviento Lo reviento, lo reviento Vale, bien, bien, buenísimo Comemos manzana, comemos manzana Uf, le llega a meter un arcazo En plan así de arriba abajo O sea, de abajo a arriba Y el tío podría haber llegado a cuenca Vale, espérate que pille Sus preciosos pantalones Me están viniendo, tío Me están viniendo Es que me están viniendo, tío Es que me están viniendo, tío Venga, venga No, mierda, mierda Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata A no ser Me mata, me mata Normal, si es que el tío tiene una Una pechera de esta supercheta Y unos pantalones A mí no me ha dado tiempo Ponerme los pantalones Me mata, obviamente Vale, chicos Pues como estáis viendo Mapita Rainbow Parece que tocan cosas muy guay Ay, qué pena que ese arco Haya sido simplemente de poder deos De poder, de poder De poder deos He dicho en vez de poder dos, ¿sabes? Bueno, chicos, el caso A ver qué tal se nos da por aquí Voy a ponerme Oh, aspecto de neos Me gusta, me gusta No está mal lo que me ha tocado Vale, pues Que empiece la fiesta Eh, no tengo flecha ¿En serio? ¿Estás serio? Pues nada, tío Habrá que jugar sin flecha Tengo huevos, eh Tengo huevos y ya está Bonita señorita Le podemos meter ahí Una buena ración de huevos Y yo creo que puedo llegar Venga, venga, venga Venga, venga Pillar, pillar, pillar Va a pillar, va a pillar Tico, va a pillar, va a pillar No, pilla, no, pilla Me cago en tu madre Come un manzana Vale, vale Va a seguir volando el tío, ¿no? Me está Eh, eh, eh What, what, what ¿Qué sigue aquí abajo? Vale, el tío estaba mirando para arriba Queriendo que yo estaba abajo La madre que te trajo Vale, vale, a ver, chicos A ver, a ver Tengo un pequeño problema, ¿vale? ¿Cuál es el problema, Dani? Pues que Pues que esta tía va a pillar Esta tía va a pillar O sea, yo estaba claro Que el agua O sea No, no, o sea Tengo manzana de noche, señorita Tengo manzana de noche Y por mucho que usted quiera No me va a tirar Dime que tu arco Te dio un arco, ¿no? Esta mujer Vale, pues parece que no Vale, chicos Pues nada, bien Tenemos un arco muy pocho, tío Vale, vamos a meterle ahí Ahí está Vale, vamos a saltar Muy bien Muy bien Vamos a ponernos aquí La mega barrera del Tengo un tío Holy shit ¿Qué tengo un tío ahí? Vale, vale Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vale, chicos ¿Cuál va a ser nuestra técnica? Bien, muy fácil Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Vamos a hacer así Oh, oh Oh, oh, oh ¿Cómo, cómo, cómo? Dios mío Por favor, lo que le he hecho Por favor, lo que le he hecho Por favor, tío, de verdad Lo que acabo de hacer Yo soy hombre, no tiene nombre Chaval, ese tío Porque no tenía el arco con el retroceso Si no, ese tío Se iba a ir un poquito a cagar, ¿eh? Más o menos Vale, chicos Tenemos un problema Y es que ese tío tiene el arco encantado Eso no es gracioso Oye, me están disparando desde detrás Es que no lo sé, tío A ver Mmm, más o menos Ahí hay un tío Que yo creo que incluso Podríamos tirar ¡Ay, qué pena, tío! Porque ha saltado Pues mira, chicos Yo que quiero que te diga Que voy a hacer así Y me voy a venir a por el tío este Venga, juego ¿Vale, compañero? Oye, espérate, 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 espérate ¡No, no! Vale, vale Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro Estoy dentro Vale, chicos Vamos a ir a por él con una manzana de noche No me la voy a jugar Me voy a comer una rica manzana de noche Y voy a saltar Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Un tu padre Me cago un tu padre No, 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 no Vas a pillar, vas a pillar, vas a pillar Por mucho que me empujes aquí No me puedes tirar O sea Que no, que no, que no Por mucho que me empujes aquí, chaval Que no, que no, que no, que no, que no Que no Por mucho empuje Venga, venga, venga Buenísima, chicos Vale, ya tenemos algo con retroceso Que bien lo estamos haciendo en esta partida Tío, increíble, eh Agüesome Vale, he tirado ahí algo Creo que necesitaba Bueno, da igual A ver, los cubos de la vapor aquí Que no se olviden La espada de empuje También nos puede hacer bastante falta En un momento determinado de la partida El pantalón también nos viene bien Y pechera no hay, ¿no? Efectivamente no Bien, chicos Quedamos ocho ¿Tenemos flechas? No Tenemos cinco solamente, eh Ojo Ojo, yo creo que tenía más Bueno, da igual A ver, cinco flechitas Vamos a ver si engan Ostras, ese tío tiene un búnker ya, tío Creía que esto era un puente Y es la altura, ¿sabes? De la escultura Uf, va la flecha muy bien, eh Vale, chicos Pues Vamos a ir por el tío del búnker No me gustan los camperos No me gustan los camperos Pero vamos Ni un pelo Ni un pelo me gustan los camperos Ni un pelo me gustan los camperos Oh yeah Oh yeah Vale, nos metemos aquí Muy bien Vale, espérate Porque aquí me la estoy jugando un poquillo Vamos a hacer algo tal que así Y tal que así Para que sea más seguro Ahí está, muy bien Vale Yo creo que de ahí incluso podríamos tirarle O sea Espérate, espérate Porque de verdad que creo que puedo tirarle, tío ¿Vamos? No hay posibilidad, tío Vale, me voy, me voy, me voy Me voy Vale Vale, chicos Uf, es que aquí hay que Hay que dar los pasos Súper lentos, ¿sabes? O sea, cada paso que da Te tienes que poner un búnker Y todo Porque aquí no Ala, 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 ala No, no, no Uf Hasta a punto, eh Hasta a punto este tío De, vamos De mandarme a cuenca, básicamente Españero Ojo, chicos Está complicada la cosa, eh Está complicada A ver Yo se cree que me va a matar Tengo aquí 200.000 manzanas de oro No sé qué pretende, la verdad Vale Vale, chicos A ver cómo lo hacemos esto, eh A ver cómo hacemos esto Porque Está complicada la cosa Vale Vale, vale En cuanto podamos Perfecto Será justamente lo que yo quería Vente, 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 vente Cuidado, vaya a ser que salga volando Venga, chicos Manzana de noche Y terminamos con el tío este Ya le metemos un buen flechazo en la cara Para que se vaya para atrás Y le reventamos Venga, venga, venga Qué bueno el flechazo ese, chaval El flechazo ese es lo que ha hecho Ha sido básicamente Quitarnos del riesgo De que el tío nos metiera un flechazo Mira, tiene hasta una escalera Para bajar y subir, tío Ah, no, no, no Esto es como un búnker Que tiene aquí No, no sé, tío Vale, quedamos cuatro Ojo, señor Que te tengo mucha manía, eh Me has metido ya Vale, uno está allí Otro está allí El otro está allí Y el otro soy yo Vale, bien, bien, bien El otro está lejísimo Por lo tanto, sinceramente Me importa bastante Bien poco Me voy a poner un búnker aquí Vale, es lo que Si hago así El tío no tiene ángulo para tirarme Vale, sí que tiene, sí que tiene, sí que tiene Sí que tiene, chicos Sí que tiene Espérate que termine esto Un poquito más por aquí Vale Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad No me pueden tirar O sea Tengo aquí el mega búnker Del siglo 57.000 Así que por mucho que quieran Yo lo siento mucho Venga, venga, venga Ese tío es imposible tirarle, chicos No sé cómo hacerlo, eh No tengo ni para joder idea De cómo hacerlo, chicos Complicado, complicado Vale No, está bien O sea, lo que acabamos de hacer La verdad es que Es una buena técnica, la verdad Vale, espérate Porque me están apuntando seguro Me voy a poner bloques aquí Mira, mira ¿Has visto? Menos mal que me he puesto los bloques, chaval Vale, chicos A ver, hay que quitar esto Me voy a meter aquí Voy a quitar esto como pueda Increíble lo que acaba de suceder, tío Increíble lo que acaba de suceder, macho No me lo creo ni yo Vale, quedamos cuatro, eh Ojo Ojo y ojo Tenemos un tío aquí arriba No preguntéis ni cómo ni ¿Por qué? Pero el señor Espérate porque yo estaba haciendo shift Tín Espérate porque Vale 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 Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale Dime que se pone a romperlo No Vale, chicos El tío está abajo Creo que me lo voy a jugar Creo Espérate porque me están montando también de allí los pesados ¿Sabes? Una buena técnica sería jugársela, chicos Y eso es lo que voy a hacer Mierda Venga, 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 venga Venga, va a tu casa, va a tu casa Venga, hasta luego Vale, chicos Buenísima técnica la que acabamos de hacer Uff, está muy tensa la cosa con esos dos camperazos, chaval A ver, chicos Quiero salir de aquí y meterme aquí atrás Ahí está Y subir por aquí atrás que no hay peligro Vale, 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 vale Subimos, subimos Perfecto, chicos Aquí tenemos un pedazo de bunker, tío O sea, es que en realidad aquí Es muy difícil que nos tiren, eh Antes me caí por culpa de que Esto estaba muy bajito, tío Vamos a ponerlo bien alto Y ya así no nos tira ni el tato, ¿sabes? Ahí, muy bien Vale, chicos Bien, ahora mismo ya no nos pueden tirar ni de coña ¿Has visto? Ahora aquí rebotamos aquí contra esto Y es muy difícil caer No, vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Como podamos Uff, qué pesado, chaval Es que soy muy pesado, chicos De verdad Es que mira, tiene hasta techo O sea, en su bunker Tiene hasta techo Me quedan 24 bloques, eh No digo más Empezamos a escasear de bloques Creo que me lo voy a jugar Uff, esto es una locura, tío Es que ponerse ahí es una locura, tío Vale, estoy pensando en una cosa, chicos No Estoy pensando en una cosa Pero claro Una cosa arriesgada Es una cosa Quiero que mire para el otro lado, tío Quiero que mire para el otro lado Mira para el otro lado, Dios mío Nada, tío Me tiene fichado ahora mismo Pero quiere mirar para el otro Ahora voy a hacer como Que le estoy tirando huevos a otro Ah, que le estoy tirando a aquel Ahí está Para que el tío se crea que No me lo puedo creer Madre niña de mi vida Vale, 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 vale Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Si te que me caigo Dime que sí, por favor Uff Lo estoy pasando muy mal, tío Es que mira Es que mira dónde he puesto el bloque, tío Es que lo he puesto aquí O sea, en el último verdecito, tío Vamos a subir con mucha sutileza Me meto aquí Vale, vale, vale Esto aquí Y esto aquí Y esto lo vamos a quitar La mejor opción es quitar eso Ahí está Para quedarnos aquí Vale, bien, chicos Aquí, aunque no se... Mira, no quería poner bloques, tío Me cago en todo Vale, vale, vale Tío, eres la cosa más pesada del mundo entero De verdad, es que mira Cuando lo tenga delante te voy a meter Venga, 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 venga Muy complicado, chicos Ir a por este hombre así Y no tengo tan pocos bloques, macho Ay Es que no me quedan bloques, tío Es el gran problema de la vida, ¿sabes? Es el gran problema de la vida, tío Nada, tío Ya me quedan más bloques Es que si tuviera más bloques Le saltaba, tío Pero es que... Nada, tío Es que no me quedan más bloques, tío Vale, chicos Necesito ir a por bloques, eh Necesito ir a por bloques Vaya, me queda uno Seguimos sin llegarle Seguimos sin llegarle, chicos Voy a pillar bloques de estos verdes bonitos Y preciosos Yo creo que nos pueden servir Muy bien Vale, vale, vale Ojo con el tío Que me tiene más fichado, chaval Vale, a ver Venga, venga, venga Para que diga Que quiero amargachar esta oportunidad Tenemos un problema No tengo bloques Me acabo de... Mierda, me he comido la lanza de noche Sin querer, chicos Espérate, espérate, espérate Espérate que pille Estos bloques Y viene a saco por ese tío, eh Voy a ir Lo que viene a ser A saco, Paco Pues eso mismo A saco, Paco, chicos Venga, 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 venga Hasta luego Era suscriptor, tío Pues nada, chicos Partida increíble Agüesome Increíble De verdad O sea, totalmente increíble, tío Es que En esta última partida Lo más increíble ha sido Cuando nos han pegado con la flecha Con retroceso Y nos han... O sea, íbamos para abajo Para las profundidades Pero nos hemos quedado A un bloque de la isla Y he puesto el bloque En el último momento, tío Y lo hemos hecho dos veces En la misma partida, tío Ha sido muy agüesome eso, chicos Eso es muy difícil hacer O sea, es muy, muy complicado Hay que mantener muy bien la presión Y madre mía, tío O sea, no sé ni cómo lo he hecho Pero bueno En el caso aquí me despido Si queréis más de esta serie Dejaros un pedazo de like Finalmente hemos conseguido ganar Y nada, voy a salir Like, favorito Suscribiros Si ahora estáis Y nos vemos en la próxima Adiós